amigos saludos tengan todos un muy feliz día primero que nada quiero agradecer las opiniones con relación al vídeo anterior donde hablamos un poquito sobre las diferencias que hemos establecido entre el boxeo y las artes marciales mixtas hoy voy a tocar otro tema también referente al boxeo tiene que ver con lo que también en la calle nos pregunta nosotros hemos tomado todas estas referencias de las personas que se nos acercan para hacernos preguntas y así fue también como surgió el comentario del boxeo frente a las artes marciales mixtas hoy voy a hablar con relación al boxeo venezolano muy breve muy sucinto pero voy a dar a conocer mis impresiones mis impresiones acumuladas de esta experiencia de más de 35 años en este deporte primero como periodista y reportero luego me tocó este asumir funciones en la asociación mundial de boxeo de la mano del presidente emérito gilberto mendoza fui su director de comunicaciones un buen tiempo luego asumí funciones como comisionado fui presidente de la comisión de boxeo del estado miranda pero lo que más me ha apasionado durante todo este tiempo es el manejo de los boxeadores la adrenalina la emoción de estar en la esquina el proceso de emprender una actividad y desarrollando púgiles como es lo que está estamos tratando de hacer en este momento pero con mucha dificultad la gente nos dice el boxeo venezolano está en crisis no fíjense que no y aquí voy a hablar en nombre de todo el sistema boxístico venezolano no es así pero mucha gente desconoce las circunstancias tan difíciles por las que se atraviesa en este país es quizás venezuela el único país de la américa latina que no cuenta para el desarrollo del boxeo ni con televisión ni con patrocinante por supuesto una cosa conlleva a la otra pero yo podría decir que en este momento hay una gran cantidad de boxeadores venezolanos con enorme talento y prácticamente nadie los conoce los únicos que los conocemos somos los que estamos involucrados con el ambiente porque bueno porque no hay televisión y al no haber televisión la gente no tiene posibilidad de ir observando lo y haciendo su propio juicio de valor ello ha motivado también una diáspora de púgiles que se han ido al exterior en las peores condiciones por supuesto sin contar con el patrocinio ni de manager ni personas que los puedan proteger y entonces se someten pues a la difícil circunstancia de pelear contra todo contra el rival contra los jueces contra los promotores contra el público en fin eso ha afectado muchísimo hubo un interesante movimiento que protagonizó el actual presidente de la asociación mundial de boxeo gilberto de su mendoza propiciando espacios a través de sus contactos con personas con promotores en panamá y ello generó también un buen escenario para algunos púgiles venezolanos podríamos decir que de esa camada aunque hizo gran parte de su carrera en venezuela surgió nuestro doble campeón mundial el ivorio solí todavía dando guerra y batalla también el campeón interino jonfres parejo entre muchos otros la actividad que ha tenido el jorge linares fuera de venezuela se radicó desde hace mucho tiempo en tokio y ello y en eeuu yo ha permitido su crecimiento como pues sin embargo si se hiciera un trabajo interno pues sería mucho mejor a mí cuando los boxeadores me preguntan sobre emigrar yo siempre les aconsejo que no lo hagan porque eso pues precisamente va a contribuir a destruir el esfuerzo inicial y el sueño que tiene todo boxeador que es el de llegar a ser campeón mundial y si no llega a ser campeón mundial por lo menos que se convierta en un boxeador de grandes cualidades y gran capacidad para competir pero cuando no hay televisión esto afecta muchísimo esto afecta muchísimo entonces lo nos hemos visto aquí en la obligación de confrontarnos entre nosotros mismos con la enorme dificultad de que en muchos casos también como ocurre con la diáspora muchos de los rivales que nosotros seleccionamos para nuestros boxeadores nos reúnen las condiciones de entrenamiento no de capacidad de entrenamiento hay muy buenos boxeadores con récord negativo en el país pero bueno no cuentan con el apoyo y allí es el principal escollo que estamos confrontando con el boxeo venezolano y es curioso fíjese ustedes que venezuela ha sido el país que más glorias le ha dado en el deporte olímpico tenemos un campeón olímpico que francisco morochito rodríguez se recuerda todavía el caso de gamarro que fue despojado de una injusta decisión frente al alemán josh en bachfeld todavía lo recuerdo y pudo haber sido también en nuestro segundo campeón olímpico pero recientemente yo el final conquistó medalla de bronce que después fue promovido a plata por un tema de dopaje ha sido el boxeo el deporte que más glorias le ha dado al país sin embargo es el deporte que no cuenta con el patrocinio ni el apoyo mientras no haya televisión bueno esta lucha va a ser cuesta arriba pero les puedo garantizar que en este momento en venezuela hay un gran talento y lamentablemente esta situación de carácter político también ha afectado muchísimo porque si bien es cierto los colombianos tienen posibilidad de viajar los argentinos pueden ir al mercado de los estados unidos los venezolanos estamos prácticamente vetados de esta circunstancia no así los mexicanos que por la circunstancia de ser país fronterizo pues les permite promover muchos de sus actividades en en eeuu por eso que ustedes ven muchísimos nombres de personas que nacieron en eeuu en texas en los estados en california en los estados fronterizos todos con apellido latino mexicano y nombre mexicano pero en algunos de los casos ni siquiera saben hablar español pero tienen esa ventaja además que las grandes plataformas de difusión también enfocan mucho la tensión entre los peleadores mexicanos y eso nos afecta muchísimo pero les puedo decir que en este momento hay una muy buena camada de boxeadores y ojalá que podamos revertir esta situación fíjese ustedes en tiempo de pandemia en otros países están realizando eventos entre púgiles nacionales con nacionales y nosotros ni siquiera hemos podido activar los gimnasios pareciera que bueno el boxeo para muchos sobre todo para las autoridades en la cenicienta del deporte poco o nada se hace por tratar de motivar y finalmente un comentario yo quiero hacer un llamado son más de 200 boxeadores mucho más de 200 boxeadores que han visto mermada su actividad y que se dedican exclusivamente al boxeo y no han podido tener ningún tipo de actividad y ni siquiera ni siquiera hay una respuesta oportuna al respecto bueno amigos que hasta aquí los dedos con este comentario ojalá que sirva para ilustrarnos un poco y ojalá por pronto podamos revertir esta circunstancia en lo personal seguimos visualizando que podemos hacer las cosas distintas en lo personal seguimos intentando buscar la manera de cómo conseguir que los canales de televisión nacionales e internacionales se fijen en nosotros y un detallito más quizás muchos también lo ignoran nosotros en este momento tenemos un campeón mundial muy sólido y muy solvente carlitos callezales el campeón mundial mini mosca de la asociación mundial de boxeo y a lo no se recuerdan de él fíjese la gran diferencia que hay por no tener televisión y tenemos a mayerlin rivas más conocida porque ha tenido más exposición a través de la televisión que también es campeona mundial del peso super gallo de la asociación mundial de boxeo que tengan todos un muy feliz día y por favor cuídense mucho ahora la responsabilidad es personal si tú no te cuidas nadie lo va a hacer por ti que tengan feliz día